¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar un poco de la Premier League porque mañana se viene un partidazo. Hablamos de el Manchester City frente al Brighton, partido de aquellos. Por eso pasó por rueda de prensa Joseph Guardiola. Rueda de prensa previa a este partido, pero antes de comentarte lo que dijo Joseph Guardiola, atentos porque las palabras de Guardiola fueron impresionantes, pero ahora te explico. Antes de ello vamos a ir un poco a la tabla de clasificación porque este partido es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque el Manchester City marcha tercero en la Premier League. Tiene 18 puntos, no es una de sus mejores campañas, pero el Brighton está haciendo un campañón y marcha sexto con 16 puntos. Está solo a dos puntos del City, así que es un partido muy lindo, muy atractivo para ver. El City juega de local, así que va a ser un partidazo. Bueno, te cuento rápidamente que Joseph Guardiola, como te dije, pasó por rueda de prensa y hubo un periodista que le quiso incomodar, que le quiso hacer una pregunta difícil porque se viene el Balón de Oro. Y Guardiola, por supuesto, le paga el Manchester City. Sus jugadores son candidatos a ganar el Balón de Oro. Y como buen jefe, siempre ante esta pregunta tendría que decir, bueno, mis jugadores merecen ganar el Balón de Oro. Haaland merece ganar el Balón de Oro. Rodri, o bueno, los jugadores que están en mi plantilla son los mejores. Pero ante esta pregunta que lo quiso poner en un apuro, miren cómo reaccionó Guardiola. Bueno, ahí vemos la primera reacción de Guardiola. Se ríe, le dice, Eres un travieso, mira la pregunta que me estás haciendo. ¿Me quieres meter en un buen lío? Bueno, Guardiola, con la personalidad que tiene, no quiso ser un chupamedias del club diciendo mis jugadores son los mejores, sino que dijo lo que él piensa y lo dijo de esta manera porque dejó claro para él dónde está Messi parado y dónde están el resto de los jugadores parados. Escucha bien porque es impresionante lo que dijo. Siempre he dicho que el Balón de Oro tiene que ser dos secciones, una de Messi. Y después de mirar el otro, ¿qué debería ganar? Sí o sí. Queremos el tráiler porque ha sido 50 millones de goles. Pero, claro, Messi, si me dicen que la peor, la peor temporada de Messi es la mejor para el resto de los jugadores. Ambos lo merecen, ¿qué puedo decir? Egoísticamente, diría que quiero Erelin porque nos ayudó a lograr lo que hemos logrado. Me encantaría, ¿sabes? Pero hasta el final de Oro ganará, quieren la World Cup. ¡Suscríbete al canal!